¡Suscríbete al canal! 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 Ahora hacia el hoyo ¿Para así? ¿Así? Ah, ah, ah Usted nos explica, pero es que de adentro se va a ver mejor Llama Lo que chinga está contando ahorita que dice que aquí Muchas personas han venido a dejar sus muertos aquí Agarrame esto, ve Muchos muertos han venido a dejar ¿Cómo está eso? Busa, busa, ahí van a salir Ah, dámelo a mí, dámelo a mí Busa, busa, busa Busa, busa, busa Busa, busa, va a salir No salen No salen No salen No salen Y esto ya se va a caer Y esto ya se cae, te lo juro Ya se va a caer esa cosa para adentro Sí, no, aquí pasó Ahí viene Yo no voy a apuntar para ningún lado Yo no voy a apuntar Así dale diablo Así tirale Dale este grito Dale este grito Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Dótenlo! ¡Dótenlo! ¡Alejando le provoca maldito! ¡Ay, qué miedo! ¡Tome la película! ¡Ay, se rompió! ¡Ay, se rompió! Lo rompimos, lo rompimos ¿No es que yo rompé? ¡Dónde está ahí ya! ¡Ah! 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 Pero que grandes animalotes, men Le arreglamos Cuando trajeron un montón ¡Ey! 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 Ahí están, ahí están ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Qué fio esa cosa! Mira la cámara ¡Ah! ¡Ya se rompió! no quiero estar aquí se está quemando aquí afuera diablo yo voy a estar aquí pero yo también quiero estar con ustedes le vi la cara y son aquellos que pecen a los chuchos vuela 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 como era? se paró y tenía como esperate coco yo me voy a poner aquí esta otra mechugera no para los rotos ya vuela 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 ya no, con un hoyo más ahí viene, ahí viene ahí va, ahí va ahí va es que vengas es que vengas es que vengas es que vengas métanse es que vengas es que vengas como? no, es que es que ¡Pelado loco! ¡Se va a golpear! ¡Por favor! ¡Salvar a la roca! ¡No fue mal! ¡El beso de coco es la regla! ¡Yo quiero ver el beso! ¡Siempre! y 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